El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 17 de diciembre conmemoramos a San Juan de Mata Pérez Vítero. Durante sus primeros años se dedicó a los estudios de bachillerato y a la equitación y al deporte de la natación. Pero las dos actividades que más le agradaban eran la oración y el dedicarse a ayudar a los pobres. Frecuentemente se retiraba a una ermita alejada del pueblo y allí pasaba varios días dedicado a la meditación. Su padre lo envió a París y allá obtuvo el doctorado y luego fue ordenado sacerdote. Las antiguas crónicas dicen que durante la celebración de su primera misa tuvo una visión celestial, vio a unos pobres cristianos prisioneros de los maometanos y con peligro de renunciar a su religión y observó como un religioso vestido de blanco con una cruz roja y azul en el pecho los libraba y salvaba de perder su fe. Con esto creyó sentir una invitación celestial a fundar una comunidad para libertar cristianos. Juan fue a consultar a San Félix de Valois que vivía retirado, meditando y rezando. Después de varios días de rezar con él le narró la idea que tenía de fundar una comunidad de religiosos para libertar cautivos. Inocencio III no era muy amigo de fundar nuevas congregaciones religiosas pero las oraciones de estos dos santos lograron la buena voluntad del pontífice y les concedió su aprobación. Juan fue consagrado obispo y a los religiosos se les concedió un hábito blanco con una cruz roja y azul en el pecho. Superior general de la comunidad fue nombrado Juan de Mata. El rey de Francia Felipe Augusto les concedió autorización para conseguir fondos en favor de los prisioneros y así nuestro santo hizo varios viajes a África a libertar cautivos. Los piratas maometanos llegaban a las costas españolas y francesas y se llevaban prisioneros a todos los que encontraban y había el grave peligro de que aquellos pobres esclavos en medio de tan terribles sufrimientos renegaran de su fe para que no los trataran mal. Por eso Juan de Mata se propuso rescatarlos. En el año 1201 Juan de Mata y sus religiosos lograron rescatar en Marruecos 186 prisioneros. Al año siguiente en Túnez rescataron 110 prisioneros. Por cada uno había que pagar una crecida suma de dinero y los padres trinitarios iban de ciudad en ciudad, de campo en campo, consiguiendo con qué pagar el rescate de los pobres esclavos. San Juan de Mata tuvo que sufrir mucho por parte de los maometanos que le tenían mucha antipatía por los sabios consejos que daba a los esclavos cristianos para que no se dejaran quitar su santa religión. Los últimos años los pasó en Roma dedicado a la predicación y a conseguir ayudas para los pobres y murió santamente en el año 1213. Este santo se preocupó siempre de ocultar los hechos más admirables de su vida. Él cumplía aquel antiguo principio. Hay que amar el permanecer oculto y el no ser conocido. El 21 de octubre del año 1666, el Papa Alejandro VII autorizó el culto a San Juan de Mata y hoy en el día son muchos los que en el mundo entero siguen recibiendo de Dios el mismo llamamiento que él recibió del cielo, ir a ayudar a los que sufren en cárceles y prisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!